Bueno, ¿cómo vais después de este empate? Pues bueno, creo que es un punto positivo. Seguimos con la dinámica sin perder. Lógicamente era un partido muy complicado. Un partido donde había mucha tensión. Creo que escuchar en el vestuario más de 10.000 personas, un partido de tercera división, eso es una locura. Y bueno, yo creo que el equipo ha estado bien. Un punto positivo para seguir con la dinámica positiva y hacerlo bueno la semana que viene con un más tres. Te ha dicho antes el míster que al equipo le gusta el salseo. ¿Querés que se crezca el equipo con los partidos así? Pues sí, lógicamente cualquier futbolista yo creo que se crece con un partido, con ese ambiente. Al final es lo que a nosotros nos gusta y es un placer jugar estos partidos. ¿Pero que no aumenta una cosita en estos momentos de salir del campo? Un poco sí, sinceramente un poco sí. Pero bueno, tenemos que estar preparados para esto. Si no, nos tendremos que dedicar a otra cosa. Por lo demás, bueno, llegaba aquí el líder. Como decíamos, un partido complicado. No sé si quizás, que se ha visto en los primeros minutos, os habéis adaptado vosotros un poco mejor que ellos al partido. Pues bueno, desde dentro yo he visto que hemos sido superiores. Hemos tenido las ocasiones más claras. Creo que un palo de carne y un larguero hemos tenido otra ocasión clara. Mala suerte en el gol que la toco yo y justo entra, no llega Mati. Y otra parecida al revés. Le da un jugado suyo y le cae a las manos al portero. Pero bueno, es un partido igualado. Dos grandes equipos, el líder. Y creo que hemos hecho un buen partido. El Pozo Blanco se ha ido un poquito, seguía esperando esa tercera plaza. Y ya el líder ha tocado un poquito más lejos. Bueno, nosotros partido a partido, centrado en nuestro objetivo, que es el play-off. El fin de que viene suma en más tres y ya está, partido a partido. Maul, ya en Ciudad de Lucena, si nos preguntamos al míster, no sé si este tipo de partidos también sirven un poco de ensayo para un potético play-off, para el ambiente que te puedas encontrar contra rivales de la zona de arriba. Pues sí, lógicamente es un partido de alta tensión. Un partido que te puedes encontrar en el play-off. Y creo que el equipo ha respondido bien. Y a seguir trabajando y preparando el partido la semana que viene. La semana se ha llevado bien, con normalidad, ¿no? Sí, nosotros los entrenamientos igual que siempre, trabajando igual que siempre y un partido más.